Bien, amigos y amigas, hermanas y hermanos, hoy vamos a subir la bandera de paz. Todos y todas, el mundo entero, nadie quien quiere la guerra, sino que la paz, porque la paz trae vida. Sembraré, sembraremos con amor esta paz, labraré, 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 labrarémos con ternura y vigor. Sembraré, sembraremos con amor esta paz, labraré, labraré, labrarémos con ternura y vigor. Con amor, con amor, con amor armaremos esta paz. Con amor, con amor, con amor armaremos esta paz. ¡Viva la paz de México! ¡Viva la paz de México! Yo me llamo Oscar Fernández Núñez. Yo vivo en Sahalchen, municipio de Chen Alón. Yo soy Sociedad de las abejas, que pertenezco aquí en la tierra. Yo trabajo por motores de salud de las abejas. Cuesta mucho el trabajo. Somos diez ahorita. Siete hombres y tres mujeres. Es muy difícil para trabajar. Tenemos que trabajar para mantener nuestra familia. ¿Cómo pasó en 97? Es que murieron, pero no tienen culpa. Nada más están orando. Es que en 97, donde quiera que se encuentre, lo matan. Donde quiera, en las montañas, están matando. Entonces, las sociedades civiles de las abejas están orando para que no pase esto. Es que mucha gente que va a morir. Entonces, el pobre difundo Alonso organizó bien. Hicieron un ayuno para orar tres días. Entonces, en tres días, vinieron los paramilitares a matar a toda la pobre gente. Pero no hacen nada. No dicen nada. Entonces, cuando oyeron, vinieron rodeando este terreno. Pero más vinieron aquí. Pero así tronaban. Entonces, cuando... Pobre compañero, cuando lo sintieron o escucharon que ya van cercando, cercando. Entonces, fueron un poquito aquí a esconder. Pensaron que ahí va a salir, va a sanar. Pero no. Ahí... Ahí siguieron los paramilitares. Fueron allá. Sí. Entonces, ya no... Ya no hacen nada. Entonces, este... Tronaban ahí. Sí. Sí. Pasó muy fuerte. Y también, este... Murió mi compañero, un promotor allá. Aquí. Aquí. Murió. Que se llama Víctor Vázquez Luna. Sí. Ahí murió. Sí. Pero sentía yo muy fuerte. Así es. Entonces, este... Cuando murió el 22 de diciembre. Entonces, la gente, las oceas y las abejas están haciendo un aniversario. Cada año, cada año. Por eso, vinieron... Vienen la gente a... A escuchar, a preguntar por qué pasó así. Y... Y... Bueno... Hay... Hay gente que ya saben. Y piensan que... Es muy importante. Es muy importante. Entonces, cada aniversario vienen a... A orar. Y... A escuchar cómo sigue la lucha. Y... Y... Bueno, toda la gente estamos aquí luchando. Porque no queremos este... Así que... ¿Qué hace el gobierno? El mal gobierno. Es que no hay justicia. Y paz. No hay nada. No deja. Y todavía sigue este... Maltratando a la gente. Del... Mal gobierno de... ¿Cómo se llama en México? Sí. Gracias.